Hola, preciados estudiantes, vamos a continuar con las tablas de verdad, entonces en el vídeo pasado veíamos cómo se construían, de dónde salían las tablas de verdad, que era de construcciones lingüísticas y aquí ya vamos a utilizar esas tablas para diseñar un circuito digital, entonces el objetivo es comprender los principios del diseño digital y vamos a comenzar con recordando nuestras tablas lógicas, las que vimos la vez pasada, aquí tenemos la tabla de la AN, de la OR y el negador y además pues también la función equivalente que les decía que la AN es como si fuera una multiplicación, la OR que es como si fuera similar a una suma y en el caso del negador pues se utiliza una apóstrofe o a veces se utiliza una raya encima o a veces se utiliza un aparatico antes de la A para determinar, pero igual pues todas son negador, también en el circuito, también aquí estamos mostrando un símbolo electrónico que es el símbolo electrónico de cada una de las tablas, aquí tenemos el símbolo de la AN, el símbolo de la OR y el símbolo de la NO, y esas pues nos van a servir para construir y hacer planos de circuitos. Bueno vamos a empezar diseñando un circuito simple con algo pues que puede ser muy intuitivo y podemos decir que queremos diseñar un circuito, supongamos que hay tres personas en una empresa y esas personas son las que toman decisiones de la empresa y en este caso por ejemplo ellos como van a, son las que toman decisiones, son las que aprueban o desaprueban proyectos, tomé tres personas y cada una de ellas pues va a tener la opción de votar por un proyecto y suponiendo que siempre van a votar positivo o negativo, o sea van a votar a favor o en contra de un proyecto y así se define, si se aprueba, si la empresa lo hace o no. Bueno, entonces aquí yo tengo las posibilidades de votación, la primera persona se llama A, la segunda persona se llama B y la tercera persona se llama C y las posibles votaciones de ello, en este caso recuerden que el 0 era falso y el 1 es verdadero, entonces las posibilidades de votación son que todos voten en contra, que solamente C vote a favor y los dos en contra, que solamente B vote a favor y los otros en contra, o que por ejemplo que B y C voten a favor y A en contra, que solamente A voten a favor y los otros en contra, que A y C voten a favor y el otro en contra y así sucesivamente, o sea aquí están todas las posibilidades de votación de ellos y pues ya teniendo las posibilidades de votación pues podemos establecer la salida, o sea si las tres personas votan en contra, la salida va a hacer que no se apruebe el proyecto, o sea no, aquí dos personas votan en contra, una a favor, no se aprueba el proyecto, igual dos personas aquí están votando en contra, por lo tanto no se aprueba, aquí dos personas votan a favor, eso quiere decir que sí se aprobaría, y en el mismo caso aquí una persona vota a favor, dos en contra, no se aprobaría y así se construye toda la tabla, si las tres personas votan a favor, pues entonces el proyecto se aprobaría. Bueno, esto es la tabla, debe ser claro que la salida depende de la utilidad que yo necesite del circuito. Para resolver eso y generar una función que nos sirva para diseñar el circuito, entonces en la salida que nosotros obtuvimos buscamos donde se encuentran los unos, eso se llama una forma de diseño por Minter, y entonces pues buscamos donde están los unos y observamos las entradas, en las entradas vemos que por ejemplo la variable a está en cero, la variable b está en uno y la variable c está en uno, si nosotros queremos pues darle la función, vamos donde esté cero la variable, vamos a decir que es negada y donde esté en uno pues la dejamos como tal, ¿qué quiere decir? que en este uno específicamente, por ejemplo a está en cero, por lo tanto yo lo tomo como si fuera negado, b está en uno y c está en uno, y entre ellos, o sea sobre la misma, sobre la misma fila, lo que vamos a colocar es una an, o sea por eso yo le coloqué puntos entre a, b y c, que significa que están haciendo una operación lógica an. Ahora, lo mismo que hicimos con este uno, lo hacemos con el siguiente, y entonces observamos que el que está en cero es b, entonces por lo tanto a es normal, pero b como está en cero es el c que va negado, y c normal, y lo mismo, como estamos en la misma fila, entonces la separación la hago por puntos para indicar que es una operación lógica de an. El siguiente uno que tenemos ahí, vemos que c está en cero, a y b están normales, y en el último caso a, b y c, pues no tiene ninguna negación. Esto, esta forma, aunque yo los diseño con los unos, al colocarla ya total, también es válida para los ceros. Bueno, ya teniendo las, cada uno de los términos, que son, los saqué de, de las filas, donde estaban los unos, entonces, para unir todos esos términos, utilizo más, o sea, en otras palabras, para el caso de, de lo que estamos hablando de lógica, lo que quiere decir que aquí van con puertas de tipo or, entre cada término, están enlazados por compuertas de tipo or, y eso, ya me permite diseñar un circuito, los elementos que yo tenía para, que les mostraba al comienzo, que significaban, una an o una or, entonces, me permiten diseñar un circuito. Aquí voy a colocar, las tres variables, las entradas, que son alambres, o sea, digamos, las opciones de alambre, y ellas, pues se van a convertir en, en falso, verdadero, de acuerdo a lo que vote cada persona, y también, por ejemplo, de cada una de ellas, voy a sacar un negador, para que, sepamos que, por ejemplo, A, en este caso, lo que yo veo de aquí para abajo, es A negado, en B, lo que está después del negador, es B negado, y en C, también un negador, para que, lo que veamos de aquí para abajo, sepamos que es C negado, entonces, entonces, ahora yo puedo, mirar los términos, por ejemplo, vamos a hacer el primer término, que significa A negado, o sea, que yo debo tomar un, un cable de acá, de donde está A negado, y como esto, yo les decía, que es una compuerta de tipo A, entonces, la conecto a la A, después sigue B, y B, observen que yo lo tomo, de la parte que no está negada, o sea, del alambre total, de, simplemente, de la parte de B, y C, y C, lo tomo de, también, de C sin negar, así hago para el segundo término, entonces, vemos que ahí en el segundo término, B es el que está negado, entonces, tomo B, después del negador, y lo conecto con la compuerta de tipo A, pero A, está sin negar, y C, también está sin negar, la tomo sin negar, lo mismo hago para el tercer término, entonces, en el tercer término, A y B, están sin negar, entonces, lo tomo de la parte sin negar, el B, lo tomo de la parte sin negar, y el C, que si está negado, entonces, lo tomo después del negador, y por último, A, B y C, entonces, aquí lo tomo, de la A, sin negar, de B sin negar, y C sin negar, y como todos están unidos, mediante una compuerta O, entonces, la salida de los, de cada uno de los términos, las coloco a una entrada, de una compuerta O, y lo que quiere decir, que esto, me representa la función, y esto ya es un, plano de un circuito, así como tal, ya uno se lo entrega, a cualquier electrónico, y él podría, montar el circuito, para que funcione, eso es todo, así se diseña un circuito digital, y entonces, nos vemos en el, próximo vídeo, gracias. Chau. 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 Chau.